Bueno, un ejercicio de selectividad para matemáticas 2. Nos dan esta función, f de x igual a elevado a x por x cuadrado menos x más 1 y nos piden hallar los extremos relativos determinando si son máximos o mínimos. Bueno, pues esto es muy fácil. Se hace la derivada. La derivada de esto sería la derivada de esto que es elevado a x por esto sin derivar más esto sin derivar por la derivada de esto que es 2x menos 1. Vemos que podemos hacer factor común elevado a x y nos queda elevado a x por x cuadrado menos x más 1 más 2x menos 1 que resulta ser elevado a x por x cuadrado más x. Esto no puede ser 0. Para que esto sea 0, x cuadrado más x tiene que ser 0. Se factoriza y las soluciones son x igual a 0 y x igual a menos 1. ¿Vale? Entonces yo siempre hago una línea. 0 menos 1. Y pongo un punto de cada intervalo que sustituiré la derivada para ver si es creciente o decreciente. Menos 2, menos 0,5 y 1 por ejemplo. Empezamos por el menos 2. Elevado a menos 2 es positivo. Menos 2 al cuadrado 4 menos 2 es 2. Esto es positivo. Por tanto aquí es creciente. Menos 0,5. Esto es positivo. Menos 0,5 al cuadrado. Es 0,25 menos 0,5. Esto va a ser negativo. Por tanto aquí es decreciente. Y en 1 me da positivo. Es creciente. Por tanto, menos 1 es un máximo y 0 es un mínimo. No solo me piden la x, también me piden la y. Voy a hacer una pequeñita tabla aquí. Y sustituyo en la función. Para x igual a menos 1 me quedaría e elevado a menos 1. Voy a poner partido e. Menos 1 al cuadrado. 1 más 1 más 1. 3 partido e. Sería la y de x igual a menos 1. Que es el máximo. Y para x igual a 0. Quedaría e elevado a 0 que es 1. 0,0. Me queda 1. Que es el mínimo. ¿Vale? Y por último me piden. Determino las abscisas de los puntos de inflexión. Es decir, solo la x. Los puntos de inflexión es donde la segunda derivada es 0. Así que voy a derivar la derivada. La segunda derivada sería. Elevado a x. Derivado que es elevado a x. Por x cuadrado más x. Más. El primero sin derivar. Por la derivada de x cuadrado más x. Que es 2x más 1. Hago factor común. Me queda. x cuadrado. Más x más 2x. Más 3x más 1. Igual a 0. Partido 2. Y me queda. Menos 3. Más menos. Raíz de 5. Partido 2. No tiene que dar exacto. Menos 3. Más raíz de 5. Partido 2. Y menos 3. Menos raíz de 5. Partido 2. Son los puntos de inflexión. ¿Vale? Y ya está. burnedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadis.adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad